Underverse pertenece a Jael Peñalosa. Para más información consulten la descripción. Esto solamente es una parodia. Advertencia. ¡Lenguaje fuerte! ¡Lo hicimos! ¡Tenemos la mitad del alma de ese boludo! Y ahora tengo una mejor idea. Vamos a hacer nuestro propio universo para crear fanfics. ¡Seremos grandes estrellas! ¡Te lo prometo, Cross! No seremos ricos. Robaremos tantas ideas que Darkita Kawaii parecerá a Picasso. En fin, vamos a absorber esta alma. Terminaremos como Christian, el que creó Sonichu. Ahm... ¿Qué te pasa, camarada? No estoy muy seguro, echar a la cuchara. Ignacio, si hay los mejores tacos. Sans, bueno que se vaya al carajo. ¿Pero por qué tenemos que hacer este experimento social? No nos pasará como Joe Cabrera, te lo prometo. No sé, tal vez podría descubrirnos. Mira, Cross. Se lo prometimos al pequeño Timmy después de tirarlo al pozo. Que serías un gran maestro Pokémon. Y yo te diría, Nico, 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 ¿ni? ¿Quién carajo escribe este guión? Se hacen referencias. Tiene que tener sentido, por el amor de Dios. No estamos al nivel de Sao Park. ¿Fuiste tu pequeño Timmy? ¿Quieres que te tiremos al pozo de nuevo? ¿Por qué no puedo describir como la gente? Nuestros diálogos no tienen puta sentido. ¡Que te calmes! ¡Es que no me tienes paciencia! Ok, por el pequeño Timmy que tiramos un pozo. ¿Usaste la mitad del alma de Sans? ¡Ahora tienes la mitad de la vida! ¡Ahora tienes una nueva alma y te ves bien cool! ¡Mira esa bufandita! ¿Entonces te llamas Ignacio y trabajas en Art Attack? Sí, mucho gusto. Soy Ignacio y soy pintor. Píntame esta. No, mentira. Lo siento por ti, Sans. Se robó tu alma y quedaste todo, pendejo. Pendejo tú, Ignacio. Te derrotó un niño como de ocho años, santo cielo. ¿Y por qué carajo me atacó? ¿Tiene un trasfondo con traumas o algo así? En realidad es la primera vez que agrede a alguien que no sea un fan-dooper. Él tiene miedo. Después de que Top Top desapareció y no subió más un video. Ah, ¿qué tiene que ver con esto? El artista quiere contarte su estúpida historia. ¿No te preocupa escucharme, Sans? Es decir, soy una voz en tu cabeza. Bueno, mi hermano está intoxicando gente con comida, así que cuéntame tu histo... ¿Quieres que llame a algún fan-do-tor o algo así? No, muchas gracias. ¿Estos? Vi... ¿En? ¡Ya, cabrón! Me encanta vomitar tinta frente a otros Sans. Me tocan todos raritos. Bueno, te cuento la historia. ¿Tú conoces a Pimpón? Pimpón. Es un muñeco muy guapo y de cartón que se lava la carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Un día flotaba en el medio de la nada, dibujando comisiones. No me preguntes de qué eran. Siempre piden cosas raras. Los esqueletos no tenemos pito. Yo les digo, Peneláser. Bien estaba dibujando eso. Y de repente, sentí una perturbación en la fuerza. Mis antenitas de vinil detectaron la presencia de un au. Escuché el sonido de una notificación de sombra oscura. ¿Estás haciendo publicidad? No pude contenerme. Ya sabes, quería ir a ver el video. ¡Deja de hacerte publicidad! Pero no encontré a nadie. Quizás ya él se olvidó de dibujarlos. Hasta que me percaté que no estaba solo. ¡Como la persona detrás de ti! ¡Date vuelta! ¡Ja, ja! ¡Volteaste, estúpido! ¡Gil! En fin. Al principio pensé que era la witch de Redford Thead, pero... Era un Sans. Él estaba muy asustado. Así que le dije que a la gente asustada... Viene el coco y se las come. ¿Qué? Tomé mi libreta y lo dibujé. Como a mis chicas francesas. Ok. Él dijo que se llamaba De La Cruz y que venía de una ruta genocida que ya no podía resetear por culpa de la Chara. ¡Detente ahí, pinturillo! Si viene de una ruta genocida, ¿dónde es tan humano que la causó? Chara es un homúnculo dentro del cuerpo de La Cruz. ¿Cómo sucedió? Pregúntaselo al tonto que hizo esta parodia. En un principio aparecían Fred y Freddy TheSnafHS. Pero a medida que lo visitaba para hacerle bullying, él comenzó a hacerme bullying también. ¡Dibújame un sombrerito! ¡No! ¡Atrápame si puedes, jodito! ¡Regrésame a mi cartera, hijo de mil! ¡Ey, déjame eso! ¡Si no mi mamá me pega con la chancla! ¡Ya no me acuerdo la canción! Un día, mientras estábamos dibujando chicas anime y pulpos, él se levantó. Estaba triste porque le gané con la vida llena en el Kino Fighter. Me contó que un niño esperuznante sin ojos lo invitó a su mundo, donde había sobrevivientes de otros aos, como jerzuelas y juegos de azar. ¡Que me invite a mí! Él se rehusó a ir, ya que dijo que no confiaba en el niño, porque tenía los ojos negros como Tom de Mundo Ed. En fin, él cree que su mundo sigue con vida, que con mi ayuda podremos restaurarlo. Pero cuando le dije que no podía revivirlos, ya que esto no es The Walking Dead... ¿De qué me estás hablando, lisiada? Le agarró la garrotera. ¿Por qué le tuvo que morir, Sans? ¿Pero qué, amigo? ¡Eso es spoiler! De cualquier forma, los puntos de vida de Kroos se reducieron a cero, ya que no estaría solo por mucho tiempo. ¿Ignacio? ¿Me trajiste mis tacos? ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Hombre Araña! ¡Ja! Lo lo siento, Papu, pero ahora viene el giro argumental. ¡Despídete de tu cuenta, Maquinola! ¡O mejor, o mejor! ¡Eres un error! ¡Y debo eliminarte! ¡Ya sabes, soy Error Sans, Anomalías, eso! ¡Sí, ya lo entendimos! ¡Cállate!